¡Hola a todos! ¡Buenos días! ¿Ya desperté? ¿Verdad, Megan? ¿Ya despertaste? ¿Estás lista, verdad, para despedir el 2020, mi amor? ¿Sí? ¿Ya estás esperando el 2021? ¿En 2021? ¿En 2021, Megan? ¿Qué mensaje tienes para todos en el 2021? A ver, dinos. Por favor, ¿cómo nos va a pintar el año para el 2021? ¿Con esa sonrisa tan maravillosa? ¡Hola, Megan! ¿Cómo estás, preciosa, hermosa? ¡Qué preciosa! ¡Ya llegan tus 10 cabezas desde México! ¡Hola, mami! ¡Hola, preciosa! ¡Oye, qué bonita estás! ¡Por fin te conozco, mi amor! ¿Te adivina qué? ¿Te traigo un amigo de México? ¿Te traigo un amiguito mexicano? ¿Sí? ¿Ahora te lo presento? ¡Pero qué hermosa estás, mami! ¡Qué hermosa, preciosa! ¡Qué muy preciosa! ¡Besito de la tía! ¡Ay, su primer besito de la tía! ¡Ay, sí, su primer besito de la tía! ¡Diles hola! ¡Miren mi hermoso vestido que me estoy poniendo el día de hoy! ¡Ay, mis machas! ¡Claro, las machas! ¡Qué hermosa te ves, Megan! ¡Hola, Megan! ¿Tú quieres más de Matías? No, no, no es más de ese. Ay, estoy listo. Aquí estoy con... Gracias por ver el video.